Y vamos a hacer esta versión bastante especial porque la vamos a hacer a tres voces. Voy a cantar yo, Antonio y Andrés. Esas palmas dan también. Y ya que estoy ahora esperando a nadie, esperando nada. De una Coca-Cola, tan roca y helada. Y en el aire son miles de palabras. Pero les creería todas las palabras. Yo te sumergiría y te ahogaría. Y en una mirada me comprenderías. O son tonterías. Y ya que estoy ahora en el vice-princesa. Y en aquella mesa hay varias buquesas. Una rubia inglesa come su hamburguesa. En la barra un tío pide otra cerveza. La música negra por los altavoces. Y los tamaderos. Tú ya conoces. Y yo escribo y escribo lo que voy mirando. Que a los vincos abiertos. Mirando a la gente. Hay mil flores de plástico. Un disco fantástico. Y el Drácula que mira a tu tón con ida. Y el Che Guevara gira que te gira. 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 Chiquis, hamburguesas y un mundo borracho. ¿Qué va haciendo ese? 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 Ese es, ese es, ese es, ese es. Aquí estoy ahora esperando a nadie. Esperando a nadie. Y una Coca-Cola. Tan roja y helada. Y en el aire suena. Mira yo el palabra. Pero me suería a todas las palabras. Te sueriría y te ahogaría. Y en una mirada me comprenderías. Oh, son tonterías. 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 Salud, está. Oh, son tonterías. Oh, son tonterías. Gracias por ver el video.